Aquí hay gente ¿Vienen o no? Vienen, 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 aquí están cerca Rota la Ashe Haciendo por arriba Bien, tirá, tirá la... La verdad es que a veces que es el patrocinador oficial del canal y si quieres conseguir equipos o periféricos gaming, ya sea controles, teclados mouse, puedes utilizar mi código de descuento que es BSG Cheto muchachos, y te va a dar un 10% de descuento enviamos a todos lados, y si me mandas una captura de tu compra con tus patas te agrego y te sigo en Instagram o en Twitter síganme en Twitter muchachos, porque estoy usando mucho Twitter nos vemos a todos, bye lo va a parar wey tiene la esta mierda, esta hecha mierda del giveaway wey voy, voy para allá wey, se va a granadear lo va a dejar ahí wey alguien me en tiro, alguien me en tiro todo, 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 tomo portal muerto, muerto esta corriendo la la voy a toque muerto 63 al se va se va la verga wey aquí esta curando el pendejo ueno se va echando bateria wey se va a la toque se pa la remate a estos AMB Arremate a uno, pero... ¡Ah! ¡Otro pinche equipo! ¡Lele para atrás! ¡Lele para atrás! ¡Lele para atrás! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Corran! ¡Corran a la verga! ¡Hay un zip ahí enfrente de ustedes! ¿No se han revivido a la verga? ¿No va? Estamos bien, estamos bien ¡Que buena ser! ¡A la verga! ¡Traen la desmierda! ¡Las desmierda! ¡Ey! ¡Aca otro pendejo! ¡Escucho un brode ahí prenderse! ¿O no se están peleando enfrente? No sé, wey ¿Tiene baterías, wey? Ya mataron al... Ya mataron al... ¿Cómo se llama? Al pat, wey Ya me dieron la kill del otro, wey, de ahí atrás, wey Vamos a zona y agarramos ese pat, wey Igual es Skraver Aquí se va a tomar la raid Segurísimo, wey. Bueno, voy a hacer ustedes Le tiré a la verga, wey Bueno, bueno, bueno Mátenla ahí, vámonos Ya está, vámonos Ahora sí, wey, ya estoy bien, wey ¿Qué chingas hay aquí? Es el replicador, wey Me voy, ya me voy, ya no quiero pedos, wey Me quedaron en el pack, eh No podemos... No podemos pelear aquí, wey Tenemos gente atrás, wey Hay que movernos mejor a la derecha, wey Tienen G7, wey Sí, vámonos para allá, wey Sí, podemos jugar todo este lado, wey O sea, tranquilo, wey Nos metas ahí por la donita, si quieren, wey Que quedan muchos pelotones todavía, wey No traigo ni una granada, wey Yo llevo dos, wey Igual llevo dos Rockstars Hay que verse ahí en la donita ni nada, wey Y nos metemos ahí, wey Esos, wey, se más que hay gente ahí, eh, wey Porque están disparando con un G7, wey Es que este, wey, que escanea ahorita Revivieron hasta allá La Ash me marcó, wey Sí, wey Pero yo creo que está Sanja en la verga, wey Sí, pues sí Solamente que haya sido el que mató el chato, wey Están hasta allá Era, lo soltaron allá arriba, wey O sea, hay que aguantarla aquí Nomás hay que holdear esta casita, wey Aguantarla, verga, me lo dije No, acá atrás, wey Se joyan de allá, wey No mames, wey Oh, la verga, casi mató uno, wey What the f... Ya, me regreso, me regreso, me regreso, me regreso, wey No, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien Me regreso, me regreso, me regreso, wey Estoy larga esa madre, wey Jeje Wey, casi mató dos, wey No mames Hombre, le pegué a 125 Ah, tienes gente ahí, gente ahí, gente ahí, gente ahí, gente ahí Sí, wey Reza ahí Sí, wey, lo mejor trae crapper, me está viendo Te está viendo mucho, ¿no? Como para que le abres la puerta Sí La gorita aquí ya, wey Venga, checo, wey Ve tu mansi, wey Sí, está paro, está ahí tragando verga 78, wey Creo que son los que agarraron el pack, wey Lo pegué 38 al gordo ahí, wey ¿El gordo roto? Tranquils, wey, tranquils Ah, si no, no llega tu pinch Todavía nada más estoy aquí De hecho, va a caer un pinch pack aquí, wey Agarraron el craver, wey Ahí tenemos una, wey Estamos trabajando aquí, wey O se llevaron la granada, wey Yo ya llevo dos, wey Dos estrellas Agarraste todas las granadas, checo Sí, wey Quemando uno, wey La wey le estira portal Le damos el portal, wey Los voy a voltear ahí para que gasen burbuja, wey Le van a pegar mis zacksters Le van a pegar mis zacksters Están hechos mierdas, wey Ultélos ahí, ultélos ahí, ultélos ahí Ah, ya lo solté, wey Se me hace que ganas tomar el portal Oh, le metí 100, wey 5 a la granada 5 a la granada 1 a la, wey 2 a la mierda, wey Metanse ahí Muerto uno, wey Lo tos a la raza No, 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 no No, no, no Muerto otro, wey Muerto otro, wey Muerto el otro, wey Vámonos a la verga Muy buenas perritos Igual les tiré las zarzas de Jesucristo, wey Agarraron pesadas, lo tiraron pesadas, wey No, wey Sí, wey, te puedo dar Echame un... Echame un... Aaaaah Echame un pirote a la verga Oh, oh Perdón, wey, ya la cagué Ya saben que estamos aquí, wey Casi rota ese, wey Escanate acá arriba, escanate acá arriba Escanamos arriba Están como... Están como aquí adentro, wey Creo, wey Estamos bien, wey, aquí Están aquí adentro, wey Están aquí adentro, wey Están aquí adentro, wey Tenemos cobertura aquí, no? Están cabezonas Sí, pero por mientras, para que no nos deleten de la derecha, wey Ya, se va moviendo la grave, wey Están aquí adentro, sus weyes, eh ¿Tienen granadas? No, wey Me gasé todas en la piocha, wey Están agarrando Arriba Arriba Sí, yo estoy Están agarrando arriba, wey Sí, wey Aguas, cheto 70 70 ¿Muerto? Ya burbuja, cheto Burbuja aquí, cheto Ya atrás de ti Ya rompiste, wey Está roto, wey Está bien fresh Lo mata, lo mata, lo mata Muerta, muerta El de arriba, wey De arriba, el último, el último No, no, no No, no, ese no es Ese es de acá, wey Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go No hay pedo, me paro, me paro Llevanos, llevanos Te tengo que explotar a ti, wey Están parando ya, wey Ya, ya, tiramos aquí ¿Estás safe, wey? Sí, sí Vente para acá, no, eh Me paras acá, wey Tira el bully y reparo Fum, bum, wey O parame así, wey Me ha hecho fenix, wey Si lo sacamos Cuéntese con google, que le sigo con Google Yo estoy de la última batería, wey O está, te tiro Tengo la burbuja, wey Es que cuando pasa arriba, wey, paro Va, wey Yo subo detrás de este, wey Muerto No, no puedo morir Me tiro en la base, me tiro en la base Me tiro en la base, me tiro en la base Me tiro en la base, wey Me curo, me curo full, me curo full, eh Ah, ya lo mató. Queda nomás la rata, güey. ¡Vamos! ¿Dónde está, güey? Queda una aquí arriba. Acá está, acá está, acá está. Allá está el líder, allá está. Atrás, acá, güey. ¿Está hecho mierda? Bueno, güey. Güey, ¿cómo la sacamos ahí? Güey, pensé que íbamos a perder eso ahí, güey. El portal de... Ese guarda no era de su equipo, güey. No, pero lo hice mierda, güey. Lo hice mierda. Ese güey lo hizo mierda y yo le pedí dos más tips a la verga, güey. No mames, yo de la nada, güey. Les tiré por tal, los saqué y los jueces estaban reyendo arriba de mí, güey. Y pues se los volví a rematar la verga, güey. Se los tiró otra vez, güey. Muy buena. Un arma, un arma, un arma, un arma, un arma. Se suco aquí al lado de mí. Sí, me mató, sí. Adiós, perrillo. Nos vemos. Está reviviendo aquí al lado, eh. Adiós. Me está muy tocado, qué pedo. Matan. What the fuck, bro? Esta cosa cargada Es una bestialidad ¿Me da a alguien de vida? ¿Estás 100 de vida? 101, buen traqueo con En la 99 Viene más gente, viene más gente Tiene 3 party bendito ¡Uy! ¡No más, no más, no más, no más, no más, no más Estoy a nada, estoy a 2 de vida Mi compa ya mató a 1 Seguro lo van a matar Voy a cargar la rampa A lo mejor Me toma aquí en la puerta Como arriba de mi Bendito Dios Y el audio no fue una mierda ahorita Y me avisó por donde venía Bendito Dios Vamos amiguito, para arriba, para arriba Vamos para arriba, para ahí Voy a llevar la master Y la 99 Vamos a ir como en puro corto ahorita En esta ciudad puro corto ¿Están puchando? What the fuck ¿Están puchando? Adiós, al lobby, bro Agarré el soft aquí Seguro viene su teammate Ya está su teammate pegándole a mi compi Como me vería bien chulo Con una Espérame que no puedo apuntar Y disparar Como una reliquia del Pathfinder Me vendría bien bonito Me vendría bien bonito Están peleando aquí en el momento Para hacer un buen terpare Wow, wow Le pegué casi 80 Y así no puede matarlo ¿Cómo sigue disparando? Estás a toque, bro Literalmente a toque What the fuck Con la sensibilidad de este compa, wey What the fuck Con la sensibilidad de este compa, perro Nos dejaba morir Está muy a toque, wey Qué mala suerte, bro Ocupo balas A ver si esto trae balas Y una mejor mira Porque Para aquí arriba No, no Llegaron mis granadas, creo Oh, me van a pushar Me van a pushar Wow, me van a pushar Si me curo aquí voy a perder tiempo Voy a tirar las granadas A ver si hay pura cagada Para que no crucen de primera Muerto El otro entró Uh Está roto Tengo que moverme Está pegado otro equipo Que está impertinente Es la gran ventaja de Chape Que te permite salir de Aperitos muy, muy Muy difícil Te tiras un gancho y ya Estás, pues, bien Más o menos Uy Ahí está Uy Dispara muy bien esa raid What the fuck, bro Tengo que tener que pegarme un ganchazo y irme Tengo que tener que pegarme un ganchazo y irme, bro O sea, raid O es de control o no sé Pero puedo tener que pegarme un ganchazo Porque pega muy bien Pega muy fuerte Juega bien, es muy chuchón ese Fuck, 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 fuck Estoy Fuck, bro Estoy literalmente fuck Que no vengan a la zona a pelearme, por favor Que no vengan a la zona a pelearme Si me da tiempo de curarme Me puedo ir por atrás, yo creo Tengo un ganchazo hacia atrás y me voy Tengo otro termosco todavía Entonces, aunque esté muy lejos Estos chuchos me están chaviteando O sea Yo creo que sí iban a venir, eh Pero por aquí Sí, ya estaban aquí Estaban al lado de mí, literalmente Estaban al ladito de mí Vámonos, vámonos, vámonos Entro tranquilo, entonces Tranquilo El problema es que solo tengo ya puras curas pequeñas Entonces voy a tener muchos aprietos Donde tenga que meterme una batería rápida Para seguir peleando Bueno, el gancho me puede salvar igual Están peleando aquí Tengo que aprovechar el ter-party Tengo que aprovechar el ter-party, bros Uy, le caí en la espalda del tiro No veo que estoy aquí No veo nada Uy, pero yo ve No veía nada, bro Ya te lo veía nada ¿De qué fue la derecha? Ya se fue Estaban Usaron ulti, vale Que se forran Ay, tengo a la vangalor aquí Tres rojo, bro Ya no tengo yo Healings rápidos Está reviviendo esto Tengo que matarlo Uy La vangalor viene La vangalor viene La vangalor viene La vangalor viene Un swap, un swap aquí por favor Un swap, un swap, un swap No me voy a llevar la Spitfire No me gusta que sea la Spitfire Tengo que escapar ahora aquí Vámonos de aquí, bros Oh, fuck Fuck, 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 fuck Si hubiera salido el Super Glide Hubiera salido hacia adelante Porque no salió Por favor, sean malos, amigos Amigos, sean malos Sean malos No me den No me den Fuck, fuck Con ese triple deck, bro Relájate un chingo Ya te vi Relájate un madrero, perro Mira, el otro equipo está a la izquierda Y el otro equipo está a la derecha Para la misión Nada más que se pelean entre ellos Y ya, yo gano a la bestia Ya subieron, ¿eh? Es un rato, ¿sabes? Es el raid Cuando caiga al suelo Y ese stuné La mato Ahí Muy bien Ahí ya está el lobby Oh, el otro mato Al otro que quedaba Creo que es uno Nada más voy contra uno, creo Sí, voy contra la paz ¿Dónde está? ¿What? ¿Dónde se fue, tío? ¿Se bajó? Ah, sí, se bajó ¿En qué momento, bro? Ah, no le di Las van a cubrir Cuando corra La deleteo Ya Ven este truco, bros Para no stunearse Van con el chapi Y ya no te stuneas Y ya no te quedas Parado en el suelo Cuando te tiran Bueno, o sea A lo mejor ya lo sabían, ¿no? Tres años cuando se te jugó Yo creo que ya lo sabían GG's GG's, ¿eh? No se les olviden De seguirme por Twitch Estamos a partir de las 6, 7 de la noche Casi todos los días, señores Cuídense mucho Los amo a todos Espero que este video Les haya gustado muchísimo Un abrazo y un beso En suya, ya, po Nos vemos